Ricardo Gareca pegó el grito en el cielo al enterarse de las declaraciones de André Carrillo en el programa de Jefferson Farfán. La culebra delató al tigre. Bienvenidos a un video más de Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades peloteras. Arrancamos. Ricardo Gareca habló sobre polémica declaración de Carrillo tras su llegada a Arabia Saudita. El exentrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, rompió su silencio y se refirió a las declaraciones que André Carrillo dio hace unos meses. A pesar de que han pasado varios años desde que Ricardo Gareca dejó de ser técnico de la selección peruana, su nombre sigue resonando en el país, ya sea por el cariño que se le tiene o por algunas revelaciones que no se conocían. Precisamente, el entrenador argentino habló sobre un tema que generó controversia e incluso indignación entre algunos aficionados. Hace unos meses, André Carrillo contó una anécdota sobre una conversación que tuvo con Gareca antes de fichar por un club de Arabia Saudita. Según su relato, el DT le advirtió que su convocatoria a la selección podría estar en riesgo si se iba a jugar a esa liga. La respuesta irónica del delantero peruano generó críticas ya que muchos consideraron que demostraba falta de compromiso con la selección. Ante esta situación, el actual entrenador de la selección de Chile se refirió al asunto, dejando en claro que el extremo nacional probablemente hizo ese comentario en un ambiente relajado y de complicidad, dado que fue durante una entrevista en el programa de Jefferson Farfán en YouTube. Además, el Tigre destacó que ningún jugador de la selección peruana se negó nunca a ser convocado. Hola Horacio, buenos días. Me hicieron la misma pregunta varios de tus colegas. Me imagino que lo he dicho en un clima relajado y de complicidad en el programa de Jefferson Farfán. A los dos los aprecio mucho. Nunca ningún jugador de la selección me planteó no ser convocado. Te mando un fuerte abrazo, saludos a la familia, dijo Gareca en una conversación por mensaje de texto leído con el periodista Horacio Zimmerman en el programa Doble Punta. Es importante recordar lo que comentó André en el programa de Farfán. El profe siempre decía, si alguno tiene una oferta, consulte conmigo para saber. Cuando se hablaba de que yo me iba para allá, él me llama y me dice, me he enterado que te vas para Arabia, ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo. Le respondí, profe, yo no voy hasta Argentina a pedirle leche. Convoque a otro, no pasa nada. Ahí tiene bastantes clubes en Perú. Saque su extremo de Sport Huancayo o de Ayacucho FC, mencionó. Perfil, ahí da pase, bien. Tiene buena visión, dio dos pases muy buenos de larga distancia. Uno en el arco de allá, muy bueno, y uno en el arco de acá donde primero conduce, traslada, se mete y después con la cara externa del pie izquierdo. Así es. Esa jugada, dices, buenísima. Está bien. O sea, esa jugada, ponte, a ver, ¿cuántas jugadas del mejor carrillo viste? Dos. Dos. El pase largo y la jugada que te cuento. Tranco largo, conducción, amague, engaño adentro y cara externa para afuera. Pero seis malas. Y seis malas. O siete malas. Sí, perfecto. Por hacer una jugada carrillo en esa zona. Pero, por ejemplo, ha pasado de no hacer ninguna jugada estilo carrillo a hacer dos. Ya lleva dos versus cero de hace un tiempo. Pero insisto que para mí no debe jugar ahí. Bueno, acaba de llegar, ¿no? Sí, para mí no debe jugar ahí. Claro, va a ser difícil que juegue en su posición natural porque Corinthians tiene buenos delanteros. ¿Jugó mejor que en el último tiempo de lo que le hemos visto? No. No, no, no. No, repito. ¿Jugó mejor que lo que mostró en la Copa América, por ejemplo? Ah, bueno. En la Copa América, sí. Por eso te digo. Pero bueno, tiene que dar tres pases buenos para hacer mejor lo de la Copa América. En la Copa América nadie jugó bien. Sí, pero ya, bueno. Pero ofensiva. Hizo un par de jugadas buenas que me hicieron recordar y ver a ese carrillo que conocimos alguna vez. Yo prefiero... Por lo menos vimos eso. Carrillo es volante por fuera. Está bien, pescuñón, pero fue saciéndolo a usar volante por fuera. No hay, pues sí, en la selección no hay, pero no es interior. Para comenzar. ¿Tú crees que lo vaya a llamar? ¿Crees que lo vaya a llamar? Bueno, yo creo que a la luz de la competencia, el titularato y los resultados que hemos obtenido, yo creo que sí. Para mí es fácil. Para mí es fácil. Carrillo jugando en Corinthians, de interior, de lo que tú quieras, en el nivel que jugó, malo, muy bueno, regular, lo que tú quieras. Entonces, en ese nivel, esto que te digo, es muy, creo que es poca opinión y más objetividad. En el nivel que mostró jugando por Corinthians, que se mete entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana, en la competitividad del continente, integrando un equipo brasileño donde el plantel es muy bueno y se logra meter de titular, jugar 70 minutos, hacer ese par de jugadas, y convengamos tratar de pertenecer a un engranaje. Con todo eso, Carrillo es más que cualquier volante que pueda jugar de interior. No. Y si no es más, es igual. No es menos. Para mí no. Entonces, bueno, opinión. Ya, entonces ya no es objetivo, es opinión. Entonces, dicho esto, dicho esto, es un jugador convocable. Totalmente convocable. ¿Cómo chucha no van a convocar a un volante de un equipo brasileño que está peleando por ser de los cuatro mejores, ya es de los cuatro mejores, de la Sudamericana? ¿Cómo, en qué mundo no entra ese jugador integrante de un semifinalista de la Copa Sudamericana a la selección? Entonces, para mí es un tema simple. Fossati, aló, Carrillo, ¿cómo está? Fossati, Jorge, sí. Te pregunto algo, disculpa que te moleste. ¿Tú quieres jugar en la selección? Anda a buscar a Huancayo, le voy a decir. Váñez, lo dicho por Carrillo en el último tiempo. ¿Puedes rememorar lo que dijo en el último tiempo, ahí en Enfocados, con respecto a la selección? Bueno, él. Con respecto al ninguneo, eso del Huancayo, ¿tienes memoria? Él dio una versión de una comunica. Lo que dijo grabado. No ven lo que recuerda. No, no, pero es su versión. Dime lo que está grabado. Lo que digo es que fue su versión. La versión de Carrillo es que se comunicó con Ricardo Areca. Y... ¿Cómo era? No me acuerdo bien, pues. No me acuerdo el inicio de la conversación. Era como que, Carrillo, si es que te vas a Arabia, no tengo compromiso con nadie. Sí. Entonces ya yo no sé. Y ahí en el programa por Chongo, él dijo, profe, vaya a buscar a Huancayo, vaya a Concho. Claro, claro. Un volante por fuera. Pero entre broma y broma, uno va soltando, entre broma y broma, va soltando su... Parte de su auténtico sentido. ¿Tú sabes que le pregunté a Areca si era verdad? Ya. ¿Te pregunté? ¿Y te dijo que sí? No. No, pues. No, 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 no. Lo leo, para que veas. No, está bien. Puedes hacerlo, pero lo que te digo es, Areca sí le dijo a Carrillo eso de no tengo compromiso con nadie. Ah, no, no, sí. No, digo lo de Huancayo. No, pues, lo de Huancayo fue chongo de Carrillo en sus patas. Está bien, para eso va, para meter chongo. Está muy bien que se suelten ciertas cosas, pero... Entre la broma que le soltó a Farfán y compañía y a... Sí, pero ya. ...a que esa sola, le soltó... Ya, pero busqué a Huancayo, como diciendo... No, pero lo que pasa es que él dijo... Le dije al profe, profe, vaya a buscar a Huancayo. Pero, obvio, pero... Yo sé, yo sé. Lo dijo... A ver, lo dijo en código chongo, pero, o sea, no, no... Pero es mejor asegurarte. Vas y preguntas. Ya tiene la versión de uno, vamos a la versión del otro. Ya, pero era claro que te iba a decir... Sí, visto, o sea, yo no le dije eso. ¿Quieres leer lo que le dijo? Yo le dije... ¿A qué? Ustedes pueden jugar a Arabia, pueden jugar a... Manchester United... Manchester City... Cualquiera de esos equipos, viste, o sea... Mira... Eh... Hola, Horacio, buenos días. Ayer me hicieron la misma pregunta varios de tus colegas. Me imagino que lo habrá dicho dentro de un clima relajado y de complicidad en el programa de Jefferson. A los dos los aprecio mucho. Nunca ningún jugador de la selección me planteó de no ser convocado. Te mando un fuerte abrazo. Saludos a la familia. Digo esto y lo leo para entender que no hubo ningún problema. ¡Ay, Gareca, Gareca! ¿Por qué? Porque se mal... Se mal... Llega a veces a malentender las cosas. ¿No? O sea, como que... Uy, mira, hay chongo ahora. Uy, Gareca debe estar molesto. Y al final es como que... Todo bien. O sea, se entiende lo que tú entendiste. Ah, estaban en un tema de complicidad. Están chongueando, güey. ¿Qué me va a hacer el problema por eso ahora? A la margen de... ¡Hazela, Fosati! Sí. Claro. No te crees, él te dice... Por eso te estoy diciendo que en este momento Carrillo es un jugador convocable, más allá de que nos llegue, que se... Este domingo 29 de septiembre, el entrenador de la selección peruana Jorge Fosati entregará la lista de convocados para enfrentar a Uruguay y Brasil por las eliminatorias al Mundial 2026. La bicolor marcha última con tres puntos y tendrá dos exigentes rivales donde buscará romper la racha con su primera victoria en el certamen. La principal novedad en la lista del nonno está el nombre de Paolo Guerrero. De acuerdo a nuestro periodista Gustavo Peralta, reveló en el programa Libero por LR, el Depredador regresa a la selección nacional post Copa América 2024. Y es que, su presente en Alianza Lima avala su convocatoria. Paolo Guerrero firmó por Alianza Lima para el torneo clausura y ya lleva tres partidos. Los dos primeros entró en el segundo tiempo y el último fue titular. Casualmente, el sábado pasado frente a Sport Boys se estrenó con gol, anotando así su primera conquista con camiseta blanquiazul. El sacrificado para la próxima convocatoria de Jorge Fosati sería el delantero Santiago Ormeño. El futbolista del Puebla de la Liga MX no será llamado para la jornada 9 y 10 de las eliminatorias sudamericanas 2026. Y bueno mis estimados futboleros, así finalizamos con la edición pelotera del día. Gracias por vernos y suscribirse al canal. Nos gustaría que den manito arriba al video y nos encontramos en la próxima.